Te amo, estoy abriendo Minecraft. Y ya voy a iniciar directo. Vale. Ay. Ay. A lo mejor hoy abren, eh. ¿En serio? No lo sé, pero... Hoy ojalá, ojalá. Ojalá... Lo abran. O sea, que ayer dije que han cambiado cosas... Sí. Posibilidades posibliosas. Exacto. Ay. Yo estoy entrando. Aquí. Ay, es que va lento, ¿sabes? Vale. Va a poner... ¿Youtubies? Sí. Si eso, vete... Como aún... Como estoy viendo el directo y aún me está cargando... Sí. Porque me está descargando cosas... Sí. Ve... Si eso, al búnker y... Te digo yo lo que tienes que hacer. Vale. ¿Dónde está el agujero? Aquí está el agujero. ¿Eh? Me ha encontrado el agujero. Tim. Ah, vale. Vale. Eh... Creo que... Sé que en los laterales hay 28 bloques. Sí. No me digas cuántos hay en el otro lado. Está súper mal hecho, lo sé. Pero es que... O sea... Tipo, en las paredes que están hechas... No sé cuánto miden. Pero en los laterales son 28 bloques. Sí. Y pues eso. Que quiero hacer... Una bajada... Mira, ahí están justo las medidas. Ahí lo tienes en el centro, posicionado. Sí. Los otros bloques que tienes... Es el medio. Vale. Pues quiero que hagas una... En el medio, una bajada, circular. Pero eso no me gusta cómo ha quedado. Así que si la puedes mejorar tú. O voy a hacer un poco más grande y que quede simétrica en el centro. Pues te lo agradezco. Pues te lo agradezco. ¿Qué suena? No sé. Que bueno me asusté. ¿Qué hace ese sonido? No sé. A gruñir tu puta madre. ¿Qué suena? ¿Por qué? Pa' ti también. Puta. Vale. El centro es justo este. Que sería... Tu esquinita. ¿Vamos? Sí. Me estoy rayando Jack. ¿En serio? ¿Qué suena? Que no lo sé. Así es como son los bichos esos azules. Espérate. Deja que escuche. ¿Cómo que hace cuatro minutos? ¿Qué? Puede ser un zombi. Azadita en tu frente. Ah! Toma, para tu puta casa No sé que suena ¿Te imaginas que era el zombie lo que estaba sonando? Me doy cuenta de que en vivo Ah, sí Bueno, el caso es eso, tienes que hacer eso Vale, pero ¿cómo lo hago? Yo nunca he hecho esto ¿Cómo que nunca? Paula, yo he construido algo en mi vida No, pero es destruir Y destruir se te da bien Entonces tapo esto y hago... ¿Qué hago? ¿Tú sabes hacer un círculo? No Vale O sea, si lo hago extremadamente grande, sí Porque el margen de error es rápido ¡Dale, Willy! Estoy de acuerdo contigo Bueno, ya, pero... Pero... Quiero decir Ahí trabajo un poco que sea su normal ¿Sabes? En plan... Dentro de mi retraso se me coge cariño Bueno, el caso es... Pero esta base de retraso no se construye Estoy entrando a Minecraft Te voy a pasar, mira Voy a ser maja Y te voy a pasar Medidas de círculos Tú me tienes que hacer un... Es que me ha... De verdad, me va a explotar una neurona Como lo tengo que hacer yo Así que te doy tareas Te voy a buscar una plantilla de círculos De Minecraft Y tú tienes que escoger El que sea perfecto para la medida ¿Vale? Supongo Perfecto Lo va arrepintiéndose De haber desinstalado el alien Porque no le gusta nada esto Si quieres no lo hagas, eh Y vete a la cantera Y ya lo hago yo Pero te he dicho que te va a ayudar No hay problema Puedo hacerlo yo Que no, coño Que te va a ayudar ¿A qué? No sé, pero... Si te jajodias mucho Déjalo ¿Vale? Yo te voy a pasar la imagen Si te jajodias ¿Me encargo yo? ¿Y dónde la ve? Creo que te la voy a pasar yo ahora Ah ¿La veo desde el portátil? Es el móvil Bueno Te la paso por el salón No, esta no es la que te quería Esta no es la que te quería Mueve a Will Voy Voy un segundo Esa no me da Es la segunda Ah Solo me ha pasado una Ah, vale Está con la medida Está con la medida de 8 De 8 Pero a lo mejor lo voy a subir a 10 Diría que prueba de un 12 Y si ves que no queda Subir a 16 Hola Oli Oli, oui O sea que te tapo esto Sí Vale Eh, te mandé un link logo de una página para hacer círculos Eh, pues Puto Pero, 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 pero ¿Qué falta de respeto es esta? Este es mi agujero Están tocando el agujero Espera un momento Ya te he ido Pero, aquí no era Aquí no estaba No Vale Entonces, ¿de esta marca para qué es? ¿Qué marca? Lo que sea, que había una marca Eso era No sé No sé Claro, es que yo necesito una entrada Esta esquina va a ser mi entrada Triunfal Perfecto ¿Dónde está el agujero? ¿Qué está el agujero? Vale, lo primero hay que mandar a tomar por culo todo esto, lo saben, ¿no? Sí ¿Qué? 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 Es consulta Es consulta Eh, la última vez que jugaste a Minecraft que estaba el uno pesado ahí que lo bañaste Sí ¿En qué idioma te estaba hablando? ¿O escribí en malvuel? ¿Ese día que empezaste a juntar los brillongos? Fíjate en la importancia que le doy Que no me acuerdo No sé Bueno, yo tampoco me acordaba Pero hoy vi Recién vi el video El clip Eh, no El directo Pero me cago en la puta Justo ahora que yo dije que estoy libre Ya ven Ok Ok Tentando al Minecraft Vale ¡Vale! Vale Me has dicho el de 12 Sí Vale Esto quiere decir Esto es el centro Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale, pues hay que quitar todos los cofres O bueno, los hago con cofre incluido Y patata o Ah, lo hago con cofre incluido Y patata porque luego voy a crear yo la sala De cofres Vale Estos son los dos Del centro y entonces Aquí es uno más y aquí Uno más Lo hablo Lo hablo Paula, como me hables Ahora mismo me voy a perder Porque esto es la primera vez que lo hago Vale, esto es Así Hola Esto es así Creo que voy por aquí, no lo sé 4 para abajo, supongo 4 2 Estos aquí Me cago en tu puta madre Minecraft Supongo que estos Son esos dos 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 para acá O está mal hecho Literal O sea, no sé lo que ha hecho Pero está mal hecho Eh ¿Qué está haciendo? No lo sé A ver No lo sé No lo sé porque está mal hecho ¿De cuánto es? 12 Pon ahí Dos aquí 4, 3, 2, 2, 1 Dos aquí Lo terminaría aquí Lo terminaría aquí Te voy a ayudar No, no, no Te voy a quitar Esto de mí ¿El quién me vas a quitar? Ah, vale Esto Y pues sin esto lo verás mejor 4 aquí 2 aquí 2 aquí 4 aquí Me da demasiada gracia Verlo luego Rony 2 aquí Ay, Dios La gente Estás aquí Yo ya no sé ¿A qué tato esto de una puta vez? Lo único que escucha A mi puta madre A ver Hola, hola, hola Una vez que ya no es Ya no hay nada Aquí ya cabe Oye, ya, pero Monas Un camión Un saludo Un saludo Un saludo Ahora El camino del Wilder Odio construir Encima construís un círculo Que es la cosa más frustrante Del mundo porque nunca va a quedar Literal A menos que lo construya Más de 100 bloques Ahí si empieza a tener forma Ahí está perfecto Si Quedó Vale Ahora la cosa es ver como queda desde abajo Pero vas a tener que vaciarlo Si lo vacío yo Porque he sido este que agrandarlo Pregunto por curiosidad Si no estabas haciendo nada ¿Por qué le hiciste a lobo? Que lo hizo perfecto Yo lo probé ayer O sea, ayer no Hace unos días Me estresé Y porque yo hice Todas las paredes y el techo Y por una cosa que me ayudó Él no tenía nada que hacer Me pilló Y luego siempre me ayudan cosas Así que Dije pues Me ayudé a construir el techo Yo pensaba que no le iba a joder tanto Pero si hay que agrandarlo me encargo yo No, ya lo hago yo En verdad me iba a poner Me iba a poner a hacer las Esto no Me iba a poner a hacer las paredes Pero es que me pareció tan entretenido Ver a lobo construir Que me quede viviendo Además Aún tengo que ver Que voy a poner las paredes Pero tengo Eso en el medio No lo quitéis Porque se hace un Sí, sí Ahí es donde está Para luego Vale Pues me gusta Y mi cara es Porque Espérate Espérate Todavía no está dormido Escucho un Gui salvaje Y lo veo Saltando Vale Eran 12 Quedó perfecto Quedó ¿Dónde? Ya está Uy, qué falo Pero Mirar el muro Mientras bajas Sí O sea Cero por Si alguien tiene epilepsia Que no lo haga Sí De forma literal O sea, se muere Me gusta como ha quedado Me gusta Me gusta Me gusta Gracias, lobo A tal punto de que Yo lo evito Para no matar sin querer A alguien en 30 segundos ¿Sabes? Sí Un asesino Un asesino serial ¿Cuál fue tu crimen? ¿Mirar una pared? Sí Una pared creada por mi novia ¿Pero qué le pasaba a la pared? Le enseño el vídeo Se muere el juez Entonces soy inocente Soy inocente Culpable Y el juez está muerto Ahí Gente Quieren bajar conmigo Y ver si el círculo está Yo lo veo bien A ver, en el centro está El problema está En que hay una de estas paredes Que no puede ser un chunga entero Recuerda Ya Ah, una pared Es por lo que nunca va a estar centrado O sea, está en número par, digamos Sí, porque si ves el directo Ves a lo que me refiero Claro El chung termina fuera del mapa Pero si haces las otras dos paredes ¿Queda cuadrada? Sí, no O sea, esta y esta son iguales En plan Si haces esto Sí que va a ser más Cuadrado ¿Sabes? ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Que entre luz o aire? No, la bajada Le gusta Desde el principio Quería una bajada circular Y es lo que ha hecho Pensé que era un extractor De gente De epilépticos muertos Claro O sea, la gracia es Que la gente diga Uy, ¿qué hay aquí? Se lance y muera Pero no muera en el juego Que también Muera en el juego Con lo cual nos quedamos los objetos Pero también fuera del juego Con lo cual nunca volverán Mientras le... Acabaremos por las dudas Que no queremos que nadie muera Exacto Por términos legales Diré que es broma Yo... Yo... Hay un montón de cositas Por aquí abajo Ya, del techo Hostia, en vez de mal comportamiento No sé En mi cerebro He mirado de reojo El por qué ha sido baneado Y había leído Deportado Y yo, ¿cómo? Y yo... Y en plan un momento Espera ¿En plan un momento? ¿Qué ha pasado? Llega un momento Llega un momento Paula decorando Porque no sé qué carajos Voy a hacer Con las otras dos paredes Pues algo precioso seguro Paula Algo precioso ¿Por qué no sé lo mismo, Pau? Quedaría bien Bien el psicodélico No Porque ¿Cómo añado las puertas luego? Se dio una fumada Así que no Porque quiero hacer cosas con madera Quiero meterle madera al asunto Ah, y quiero hacer un portal En el Nether Porque quiero... Quiero también O sea, aunque tenga tus aldeanos Quiero tener mi zona de aldeanos aquí Y para transportarlo Necesito un portal al Nether No, sí, señor Porque vamos a crear un portal al Nether Vamos a buscar una aldea Vamos a crear la aldea Y vamos a hacer un camino Desde nuestra casa Esta es aldea ¡Las otras aldeas! Y conseguir duelo Que tenemos Y con barcos Llevar los aldeanos Desde la aldea Hasta nuestra... Hasta nuestra casa No es más fácil que te dé dos huevos Aldeanos zombie Locura Que no, que la hace Ilu Que la hace Ilu Déjala Ah, es por la experiencia Aquí estamos jugando, ¿no? A Minecraft No podemos hacer la forma de Minecraft La experiencia Minecraft Es muy justo La experiencia Minecraft Sí, falta... Falta una like O idea mía Eso es una trusty historia La cual es mejor olvidarla ¿Cómo que falta una like? ¿Cuántos hay? Cuatro Vale, sí Están todos Dejámoslo Yo regalé cuatro No No Trusty historia Una trusty historia La cual no sabemos Ni ella ni yo O sea, para que vean Lo triste que es Pero ni llegó siquiera O llegó y se perdió A ver Llegar llegó en algún momento Ahora, ¿cuándo se fue? O pues una pregunta Bueno, pero si está Automaticado por Pau Tiene que volver Encima creo que era El del Discorrot No, el Discorrot Está por ahí Carajo Yo quería escuchar ese disco Ah, ¿cómo se llama Esta puta mierda? Tú puedes Esta puta mierda Es que no me sale el nombre Es que no me sale el puto nombre Me cago en mis tobis muertos Tú Que por cierto, Will Ha tardado poco en encontrar El puto canal, ¿eh? Es que Claro, este canal ¿Qué yo había visto? Ya, no Si me lo imagino Este canal Vale El correo está limpio Solamente tiene Ese canal de YouTube ¿Sabes? Así que es maravilloso Porque me sale Todo Lo que tenga que ver Con ese canal de YouTube Yo creo que me quedó Como Me lo sugirió YouTube Porque es igual Al otro Porque Antes Cuando vos me dijiste Ayer me contaste Sí Yo ya había visto El logo con minúscula Y cuando me dijiste Todo con minúscula Y yo digo Y sí Todo con minúscula Por eso quedé como Quedé como Claro, no Más Según esto Me seguiste Hace una hora Concretamente Es gracioso Porque justamente Lo vi Cuando me empezaste A seguir De hecho Hice captura Y todo Y se la mandé Por salón A Pau ¿Sabes? En plan Coño Mira, me ha encontrado Y cuando lo vi Hacía tres minutos Ya estaba seguro De que no se lo seguía Eh, viste Los dos El avance De la catedral Que no es mucho Pues iba a ir a ver eso Pero hice un agujero Ay, cómo es esa Ay, que no sé cómo Deña Hostia, lo es que estoy súper enfadado He puesto Con trabajo Estos mayúsculas ¿Qué es eso? Coño, hola Hola ¿Cómo se llama? Me da la vuelta Y me da asusto ¿Cómo se llama? Algo repetitivo En plan Eh, el qué En plan El suelo Tipo Patrón Exacto Gracias, te amo Te como esa cara preciosa Hermosa que tienes Por Dios Está tardando Está tardando Eh Tú me flipas Espérate Joder Quiero quitar ahora Me flipa Cómo está hecho El curso Amor y paciencia Con mucho amor Y mucha más paciencia Exacto Paciencia no hay tanta Porque le meto Creo que 15 minutos Esto La parte derecha Digamos Increíble Cómo lo hice La derecha Rápido O sea Acá Ah, vale El efecto espejo Y no seguí Porque no sé Cómo O sea No sé Para dónde agarrar Si hacer Un rectángulo Nada más O hacerle Como 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 Dos blazos Pasillos Algo así El piso me gusta Parece una cocina Fíjense Ah, bueno Imagínate que este Este techito de acá El techito bajo Después sí Otro más alto Y una cúpula En teoría Quiero comprobar una cosa El tío yo creo que se ha mirado De la zona ¿Sabes por qué? Se fue Llevó sus cosas Creo Creo Hombre Por lo pronto Se ha llevado El El faro Entero ¿Sabes? Yo creo que ha pillado Que muy bienvenido No era Pero dejó la pelota El porro De la gran puta Quita la pelota Que justamente Por lo que tal No sé No, pero en el futuro Nadie va a venir a molestar Si no ves cambios En una Ah ¿Es posible que esta fuese La prota que tú te referías? ¿Cuál? No sé Esta ¿O cuál es la que tú decías? Es la cámara Viste donde está Vení para donde está El muñeco Te estoy siguiendo Te sigo Donde está el Donde está el Esto de acá Pero Sacaron una Que me importaba Que estaba acá Y la otra está acá Dentro de la casa El choncito ¿Qué? Pero con que Con que yo asegure Esta parte no vaya Me alcanza Porque es para que No se extienda esto Esta casa Aunque escúchame Y un Es que Hermano También te voy a decir Hay que ser cutre Rellenarlo por de abajo Aunque sea ¿No?